...de créditos hipotecarios en UR viene desde hace años y también hace tiempo que en el Parlamento se está buscando una solución para ese grupo. Senadores blancos y colorados anunciaron semanas atrás su disposición a votar un proyecto de ley que tiene el aval del presidente Luis Lacalle Pou. Sin embargo, hay dudas sobre la disposición de que el banco hipotecario sea absorbido por el Banco República, una idea que es rechazada por el Frente Amplio y por las propias autoridades de la institución y que es uno de los capítulos de este proyecto de ley presentado por senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado. Vamos a profundizar en este tema desde la visión del propio banco hipotecario, por eso estamos con su presidenta, Casilla Echeverría. Bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. Es un tema interesante que, como tú decís, hay muchos aspectos que se están discutiendo y está bueno dejar claro cuáles son los puntos en los cuales no estemos de acuerdo. Bien. Hacia ahí vamos, entonces. Ahí va. Entonces, cuando hablamos de la fusión entre el banco hipotecario y el Banco República, en primer lugar, cualquier fusión que se haga entre dos sociedades es un proceso. Nada puede decirse que se hace de un día para el otro. Pero fíjate que el banco hipotecario tiene una sede central, seis sucursales, 260 personas trabajando en el banco. Entonces, todo eso hay que verlo. Además, el Banco República no da créditos de tan largo plazo como nosotros, por lo tanto, la relación entre el capital y los créditos es distinto. Entonces, ¿viste? Son todas cosas muy diferentes entre uno y otro que no se puede hacer de un día para el otro. Pero sumado a eso, es que al haberlo puesto en la misma ley, en el mismo proyecto de ley, que se establece una alternativa, yo no hablo solución porque después vamos a explicar por qué no considero que haya un problema ahí, generalizado, sí, problemas individuales, por supuesto que los hay. Lo que quiere significar es que la fusión entre el banco hipotecario y el BROW es una consecuencia necesaria para poder atender a deudores de UR. Y eso, me permito decirles, he traído los datos fríos para que ustedes los tengan, eso no es necesario. El patrimonio del banco hipotecario es suficiente aún para soportar el peor de los escenarios que se está trabajando hoy en día en el Parlamento, con el cual, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo. Vamos por partes para ir ordenando, digamos, los distintos aspectos que tiene el proyecto de ley. Antes de hablar del contenido del proyecto, en líneas generales, ¿cómo observa el reclamo de este grupo de deudores en UR? ¿En qué medida el Estado debería o no buscar una solución para ese grupo? Ahí está. En primer lugar, hay que decir que la UR se ajusta con el índice medio de salarios. Así que dentro de los ajustes que hay para cualquier crédito, no solo hipotecario, cualquier crédito es el que más se ajusta a las posibilidades de los deudores. ¿Qué pasa? Que en un periodo de muy largo tiempo, tú tenés que fluctúan diferente los distintos aspectos, componentes de los ingresos de las familias. Por ejemplo, hoy lo comparan con el dólar. Obviamente el dólar está planchado, por decirlo de alguna manera, y entonces si tú comparás tu deuda en un corto plazo, cuando el dólar está planchado, tú tenés más dólares que antes. Sumado a eso, cuando tú pedís dinero, obviamente que tú no pagás la misma cifra que te dieron. ¿Por qué? Porque tú, por el uso del dinero a través del tiempo, tú pagás intereses. Y eso se suma. Además de todo eso, el banco hipotecario tiene más de 300 reestructuras anuales de gente que individualmente comparece al banco explicando que tiene algún problema y que no lo puede solucionar y que no puede atender la cuota que tiene que pagar. El banco hipotecario atiende a cada uno de esos que lleva mucho tiempo porque se estudia todo el proceso de pago anterior y todas las posibilidades que tiene, cuál es este sujeto de crédito, si es posible que lo pueda mantener a alguna cuota. Y todo eso se hace justamente por el valor social que tiene un banco hipotecario, que es del Estado, y que su intención última en todo esto es tratar de que la gente no pierda su casa. Usted dice que se hacen, acá en unos datos que nos trajo, 300 de estas reestructuras por año. Sí, sí. Un promedio, sí. Mientras tanto, 25 van a remate por año. Exactamente. Una vez cumplido todos esos procesos de reestructura y análisis, tratando, como decía recién, de que la gente no pierda su casa, en definitiva, si tú no pagás, y sí, se remata el inmueble que es la garantía del crédito. Pero mayor el caso de reestructuras exitosas que de remate, digamos, de 300 frente a 25. La pregunta que me surge ahí es, seguramente, y corríjame porque no es un tema que maneje como lo maneja usted, esas reestructuras, muchas sean de los grupos de deudores que están reclamando esto y que reclaman que si siguen así no van a poder terminar de pagar nunca su casa. De hecho, si alguien no reestructuró su deuda, seguramente ya terminó de pagarla. Seguramente no. Terminó de pagarla. Estamos hablando de gente que entiende que la cuota aumentó tanto que no la pudo pagar, fue una reestructura y terminó con plazos muchísimo más largos de los que había planificado originalmente y por eso están diciendo, bueno, hemos pagado muchísimo más de lo que pensábamos pagar y ahora no podemos pagarlo, por eso estamos pidiendo... Claro. Todos los que llegaron a 40 años, que es lo que se prevé en el proyecto de ley, todos han tenido reestructuras, ¿entendés? Entonces, no es muy justo, fíjate que 17.000 de los UR, porque viste que ahora se da solo UI, salvo algunas excepciones, por ejemplo, innovaciones y eso, de todos los UR, 17.000 ya terminaron de pagar. Quiere decir que no es un tema de la UI, son temas individuales. Si son individuales, tienen que comparecer individualmente al banco. Lo que nosotros... No es un tema de la UR, dice usted. ¿Cómo? No es un tema de la UR. Claro, no es un tema de la UR. Se ajusta por el índice medio de salarios, como decíamos hoy. Ahí lo que usted decía, bueno, en realidad, como se ajusta por el índice medio de salarios, tiene sentido, en definitiva, porque se va ajustando en función de cómo va creciendo el salario de las personas. Lo cual no quiere decir que individualmente a todo el mundo le haya pasado eso. Hace un tiempo conversábamos con un grupo de deudores o con representantes o voceros del grupo de deudores y decían, bueno, pero hay que ver cómo fue creciendo el salario, porque los salarios que más crecieron en el último tiempo eran los salarios más bajos, que no es el perfil de los deudores del banco, y entonces, en realidad, el índice medio de salarios creció mucho más de lo que crecía en los salarios de esa población. Eso es lo que planteaba... Eso no es un dato de la realidad, los salarios crecieron todos en la misma proporción. Lo que sí puede pasar... Digamos, es un promedio el índice medio de salarios. No, no, pero digo, vamos a tomar los datos de la realidad. Es un promedio, pero lo que sí puede pasar, como todos sabemos, la masa salarial es X en el país, y por lo tanto, a veces, crece el índice medio de salarios a costa del empleo. En estos 15 años pasados creció mucho el índice de salarios, pero hubo gente que quedó sin empleo, porque se perdieron como 50.000 puestos de trabajo. En el último tramo. En los últimos 5 años, sí. En los últimos 5 años de los 15. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Es decir, como decíamos al principio, no se puede generalizar. Vos podés decir, yo trabajaba en la industria de la construcción, y la industria de la construcción creció tanto, pero yo me quedé sin trabajo. Bueno, entonces veamos tu lugar. Entiendo que lo que plantea es que en lugar de perdonar la deuda a quienes ya pagaron por más de 40 años, a ese grupo de personas, que es lo que plantea el proyecto, es una de las cosas que plantea el proyecto, a ese grupo de personas, lo que se le dice es, venga y vemos cómo hacemos en cada caso particular. Claro, no al grupo, a cada uno. A esas personas ya fueron. Claro. No, no es cierto, no. Si tienen 40 años, no deuda. No, 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 no. O sea, ya reestructuraron deuda. Reestructuraron deuda. Pero lo que pasa es que lo que nosotros no atendemos ahora, que hay una de las personas que siempre dice, a mí la doctora Echevarría no me ha recibido. No, no, yo no lo recibo en grupo. Nosotros recibimos individualmente para ver los problemas. Porque mirá que ahí hay gente que tiene casa de dos pisos, gente que tiene casas al borde de ríos, hay de todo en los grupos. Entonces, si se supone que nosotros administramos un patrimonio público, que lo que tenemos que hacer es preservarlo para que en el futuro también haya gente que pueda acceder al crédito hipotecario, entonces yo lo tengo que cuidar con razonabilidad. No es que se junta un grupo de 10.000 personas, que no lo son tampoco, ellos dicen que hablan por 10.000, pero no es así, y vienen y te dicen, todos queremos que nos perdonen. Eso no es justo, no es razonable, y no es lo que nosotros, como directorio del Banco Hipotecario, tenemos que hacer. Porque eso no es preservar el patrimonio público. Sí tenemos una misión social, pero esa es individual. ¿Entendés? Entonces, pasando en rayas sobre este punto, la visión de ustedes en relación al proyecto, que habla de estos tres grupos y distintas soluciones para cada uno de esos grupos, la de máxima es quien pagó 40 años, ya queda la deuda condenada. Ustedes no comparten ninguno de esos procedimientos, entienden que hay que ir a buscar soluciones de manera individual. Ahora, ¿qué tipo de soluciones está dispuesto a dar el banco? Ahí va, dos cosas te voy a decir. El proyecto plantea no solo eso, que llegan a los 40, que son toda gente que reestructuró y ahí se le perdona, sino que además lo que dice es que se le va a bajar, es un proyecto, ¿no? O sea, se sale. Que se bajarían las tasas de interés a cero, en los que están en el último periodo de los 10 años para llegar a 40, y en el 2 y medio, 3 y medio, hay discusión ahí, en los que le falta más, ¿no? Entre 10 y 30 años. Ahí está. Y los que tienen actualmente créditos en UI, ¿qué me van a decir? ¿No? Pero nosotros tenemos tasas de 4, 5, 6, según el momento en que me las dieron. ¿Y cómo? ¿Y ahora esto le bajás a cero? Ellos que reestructuraron, y yo que pagué todo el tiempo, y me quedan 10 años, ¿no me vas a bajar la tasa? Y yo tengo que decir que no. Entonces yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas. Entiende que genera inequidades con quienes vienen pagando. Totalmente. Lo que hay que entender, cuando dicen no tienen corazón, no sé qué, sí, 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 sí. Este es un banco público, y nosotros tenemos la misión de preservar el patrimonio, somos un banco, que estamos regulados por el Banco Central, que tenemos que cumplir ciertos ratios, y todo eso, pero además, con esto que te digo, de las reestructuras que se hacen anualmente, nosotros atendemos las situaciones individuales de cada uno. Y lo hacemos con eficiencia. Y te digo por qué. Esas 300 promedio que hacemos por año, hace que nosotros tengamos una morosidad muy baja. Es lo que le iba a decir. Acá la señora que te trae, dice morosidad total, 1,6 en promedio. De UI. Sí, no, en UR 3,3%, en UI 1,2%. Exactamente. ¿Entendés? Bueno, por un lado, está que triplica la morosidad, aunque sean bajas, es el triple en UR, ¿no? Sí. Ahí hay un problema, evidente, algo pasa, digamos. Bueno, si te digo que en 2008 era más del 50%, porque la gente como que se acostumbra, estas son deudas viejas, ¿viste? Entonces, como es un banco estatal, a nadie le duele el bolsillo, yo, entonces, no pago. Mirá que esa cultura existe. Pero esa es la explicación de por qué hay más deudores en UR que en UI. No, no, hay más deudores en UR, es dos tercios de nuestra cartera. Y los que van quedando de UR es un tercio. Claro, porque ya se llama morosidad. Más morosidad, claro. Ah, más morosidad. Y bueno, porque la has venido bajando, fíjate que empezó en 2008, cuando se reestructura el banco hipotecario, tenía una morosidad de más del 50%. La gente no pagaba, no pagaba. ¿Te das cuenta? Entonces, toda esa cultura del no pago porque es público, hubo que revertirla. Y entonces ahí se empezaron las reestructuras, se empezaron las cosas, y bueno, hay una morosidad que igual es muy baja, del 3 con algo por ciento. 3 con 3 para la UR. Exactamente. Y la UI viene fenómeno con el 1 con 6, más o menos. La duda que se me genera es, con esta línea que llevaría adelante el BHU de, bueno, negociemos de manera individual los casos. Para aquellos que efectivamente se comprueba que la situación de la deuda ha crecido muchísimo, ¿qué tipo de soluciones se plantean? Bueno, mirá, lo primero que hace el banco hipotecario es tratar de mantener la cuota, porque la cuota es lo que a ti más te importa porque es la disponibilidad que tú tenés mensualmente para pagar, ¿entendés? Entonces, primero se ve cuál es la cuota que tú podés pagar, y después se ajusta el plazo, con lo cual tú tenés los intereses respectivos, ¿entendés? Pero en todas estas reestructuras se mantiene la cuota que puede pagar. ¿Intereses de cuánto estamos hablando, por ejemplo, al día de hoy? Al día de hoy, mirá, los cuatro, cinco, puede haber, viste que las tasas se fijan según un contexto internacional, hoy lo vemos todos los días, y nacional, y en ese momento te quedas fija al futuro. Si es discutible o no si la tasa sea fija o no, puede ser. Hoy en día, digo, tú decís, las tasas fluctúan según cuándo la tomaste. El promedio de tasas de UR es entre 4 y 5%. Ahora, algo que planteaban los deudores el otro día es, bueno, pero tampoco nos dejan, y quiero chequear que sea efectivamente así, ir a un banco privado que me está prestando capaz que al mismo interés o menos interés en UI, tomar el dinero ahí, cancelar la deuda para no quedar preso de una cuota que, como no estoy pudiendo pagar y está evolucionando de una forma más gravosa que lo que consigo en el sector privado, voy a estar mucho más tiempo pagándola. Yo hablo de imprecisiones, errores, pero a veces en el tuit me animo más y digo falsedades. Y creo que hoy voy a decir falsedades, tranquilamente. Eso es falso. Sencillamente, falso. El banco hipotecario es el único banco que te admite y te digo que a veces pienso si tenemos razón o no de hacerlo. es el único banco que te admite pagar adelantado o incluso cancelar sin cobrarte una penalidad por ese tiempo que nosotros dejamos de colocar el dinero. Es falso. O sea, pago el interés incluso a largo plazo o... No, no, pago el interés hasta el día que cancelo. O sea, sí se están permitiendo las cancelaciones y no tienen penalidad. No. O sea que yo sí puedo ir a un banco privado sintiendo que es más conveniente pedir el préstamo e ir y cancelar y seguir con la deuda. Fíjate que para el banco es un costo porque tú después ese dinero que tenías colocado al 4, al 5, tú tenés que salir a colocarlo de nuevo que no es inmediato. O sea que para el banco es un costo pero se permite. Bien. Ahora que decías en Twitter te quería hacer una consulta por algo que tuiteaste hace un tiempo que dice que triste es ver que grandes hombres respetados, cultos y bien intencionados terminan cayendo en la trampa de inmorales que tergiversan información. Sabrá a quién hubo que intimarle que vertiera los aportes retenidos de deudores del banco hipotecario a quién me refiero. Estos grandes hombres respetados, cultos que caen en la trampa. ¿Está hablando de los legisladores que viabilizan este proyecto? No, no, no. ¿De quién? Mucha gente bien intencionada cree en los argumentos como me acaba de preguntar él en los argumentos que dan los legisladores y que dan los deudores de UR. Muchos son errores verdaderos. Hay gente que se lo cree y otros muy mal intencionados con una intención subyacente. Eso va dirigido a alguien directamente que supongo que si lo leyó lo entendió. No te preocupes. Mi nombre no lo voy a dar. Ahora queremos saber. Ahora queremos saber. Sí. No, no lo voy a decir. Ahora, ¿qué pasa con... Porque el gran argumento de muchos de estos deudores y es el que vertieron acá es en función de los intereses que hemos pagado ya hemos pagado el préstamo con crece, digamos. Y sí. Y sí. Y sí. Si tú me pedís... Suponete que vos me pidas mil pesos y vos me digas te lo voy a pagar en 40 años. ¿Te parece que me vas a pagar mil pesos? Bueno, solo si es un hijo porque salvo a otro le voy a cobrar intereses por los 40 años. ¿Entendés? Y sí. Lo pagan más de una vez. Dicen que lo han pagado... Bueno, sí, ya por eso. Ahí ya arrancamos con que lo comparan con el dólar actual, con que lo comparan en un periodo corto. Todas esas cosas no sirven. Lo cierto es que vos pedís 100 pesos y a lo largo del tiempo hay reestructuras que son a los tres meses porque mintieron al momento de decir cuánto ganaban. Entonces, ponían los ingresos tuyos, del vecino, no sé qué, y entonces yo puedo pagar 30 mil pesos. ¿Sabés cuánto es el promedio que paga esta gente? 17 mil pesos. ¿Qué alquiler tenés tú por 17 mil pesos? Sí, depende de la propiedad. Pero por eso, pero estas son propiedades buenas. El 50% de los créditos en Nubar tiene cuotas inferiores a 17 mil pesos. Exactamente. Exactamente. ¿Y ustedes tienen evaluado a esta gente que reclama en qué nivel de cuota están? Bueno, el grupo de deudores reclama como si reclamaran por todos. Por eso te digo que eso también es una falsedad. Porque hay gente que actualmente con deudas en UR viene y te dice che, no puedo, qué sé yo. O sea, no integra el grupo de deudores. Me encuentro todos los días con esa gente. ¿Y por qué cree que el sistema político parece proclive a atender esto? Mi idea, che. Yo no me puedo meter en la cabeza de otros. Pero ha podido hablar con algunos de los legisladores que lo promueven. Bueno, visitaba tres veces a comisión y ahí les dio toda esta explicación, por supuesto. Y dejé por escrito cómo hacemos y explico lo racional. Todo eso está hecho. Dice que hay un electorado ahí a capturar. Ni idea, che. Yo en la cabeza ajena me meto. Ya que mencioné las comisiones, ante la comisión que estaba analizando el proyecto, el director de finanzas públicas del MES, Fernando Blanco, sostuvo que a partir de la absorción del banco hipotecario por parte del Brow se generarían sinergias que presentarían algunos beneficios al crédito hipotecario público. Según la versión taquigráfica de la sesión, que en este caso estoy citando de la diaria, Blanco dijo que el BHU ha perdido participación en el mercado hipotecario en el último tiempo. De los 1.800 préstamos que se otorgaron en 2010, casi un 50% correspondieron al BHU, mientras que actualmente uno de cada cuatro de los nuevos préstamos los realiza el BHU y los otros tres son privados. Hay un montón de cosas ahí adentro. La primera, el banco hipotecario empezó siendo monopólico. O sea que vos, cuando se autoriza a los bancos privados a dar crédito hipotecario, primero tienen que calentar los motores, ¿viste? No es que tenés que estudiar los riesgos, tenés que estudiar el tiempo. ¿En qué año se permitió eso? No me acuerdo exactamente, yo creo que fue en el 2008, justo con la reestructura. Ahora, no estoy segura, no quiero decir, pero lo que sí te digo es que a partir de la obligación de pagar los sueldos por nómina bancaria, digamos, de la inclusión financiera, llamada habitualmente, ahí fue que los bancos privados remontaron todo este tema. ¿Por qué? Pues es lógico, porque tú tenés los sueldos, las tarjetas, las cuentas corrientes, tu banco, estudiás fácilmente a tu futuro cliente y entonces ahí sí que se sintieron fuertes para poder dar crédito. Bajaron los riesgos. Claro, porque estos son créditos de muy largo plazo, entonces tenés que estudiar muy bien las cosas, ¿no? Bueno, en ese momento, nosotros teníamos, bueno, nosotros, era el banco hipotecario en el cual yo no estaba, pero digo, el banco hipotecario tenía el monopolio el 100% y obviamente fue bajando. Fíjate que hoy el banco hipotecario es uno, los bancos privados que pueden dar crédito son seis y aún así el banco hipotecario tiene el 30% del mercado, del mercado promedio anual, porque si te fijás en el conjunto del mercado hipotecario tenemos el 49%. Porque venís bajando, ¿entendés? Y otra cosa, la gente me critica y me dice, le estás dando pie a la actividad privada. No, no, estamos dando pie al ser humano que quiere un crédito que pueda tener competencia. Somos siete bancos que damos, entonces, que damos crédito hipotecario. Y la otra tontería, ignorancia, no sé, error, o lo que quieras decir, es que damos créditos con tasas fuera de mercado. Entonces, yo pregunto, un banco que da crédito hipotecario con tasas que no son de mercado, ¿tendría un 30% del mercado contra seis bancos privados que están dando en el mismo mercado? Usted dice que lo que está dando al 4 o 5% es más o menos lo que es. Sí, también tenemos tasas al 3,75 que son casos especiales más cortos de 10 años, en fin. ¿Ese 30% es de algún público en particular que le convenga más el banco hipotecario en relación a otro? Digamos, ¿cómo se dice? En general, digamos, la lógica indicaría que el público vaya hacia la cuota más barata, ¿no? O hacia la tasa más baja. Hay muchos factores. Sí, es difícil sacar la cuenta. Hay muchos factores que te... Por ejemplo, si tú sos cliente de uno de los bancos privados, es fácil porque ya te conocen, porque ya entendés, es como que ya tenés el antecedente hecho y probablemente te quedes. Pero lo que sí hay una cierta tendencia a que el banco hipotecario se expande más al interior y a la periferia de Montevideo. Eso es una realidad que hemos notado, pero no por ninguna norma. Nos está mirando alguien de los grupos y le hacen una cantidad de preguntas. Le digo, le tiro alguna de las que dicen. Una es que cuando se analizan los casos personales, lo que usted dice, atendemos y renegociamos, está la dificultad de que no tienen los datos anteriores a 2008. Agradezco la pregunta. Perfecto. Las 300 reestructuras que hacemos todos los años, promedio, siempre es con todos los datos desde el día 1 en que toman el crédito. Esa falacia se empezó porque los legisladores querían sacar el proyecto de ley rápido. Entonces, nos pedían datos que no están digitalizados. ¿Por qué no están digitalizados? Por una razón muy simple, que tú en 2008 empezaste a trasladar todos los datos al core bancario y eso, ¿qué era lo importante? La situación del 2008 en adelante. Lo viejo ya había sido. Ahora, no se tira. Yo invito a cualquiera a ver lo que es el archivo del banco hipotecario. Es brutal. Pero cuando se negocia con un deudor particular... Agarra el antecedente... Te va todo. Claro, claro. Bien. Casilla Echeverría, presidenta del banco hipotecario, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias, muy buenas las preguntas. La verdad que me voy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias.